¿Cómo están? Muy buena tarde. El día de hoy que es lunes 6 de abril del año de la pandemia 2020. Gracias por estar ahí y para poder seguir platicando sobre este recorrido de la historia del pensamiento criminológico, la construcción del proceso penal, la naturaleza política del mismo y el fenómeno de la indagación, el fenómeno de la investigación de la verdad como una estructura de poder. Bueno, pues el día de ayer platiqué con ustedes sobre lo relacionado con el Imperio Romano, su expansión, lo que se fue dando en el proceso penal, cómo se generó. Y omití, digo, porque pues a veces no hay el tiempo suficiente, platicarles que dentro del proceso penal romano, como lo platicamos ayer en su etapa del acognicio, el acusacio y todo ello, se va a generar una búsqueda de que las personas que van a dar un testimonio sobre un hecho que posiblemente conocieron, porque el que una persona vierte información sobre un suceso, bueno, ya ahorita en la moderna neurolingüística y varias cosas, sabemos que puede estar afectado de gran cantidad de factores que lo contaminen, pero en aquellos tiempos, el que una persona fuera a dar información sobre un suceso, no necesariamente significa que la información que vierta sea lo que realmente ocurrió. Recordemos que desde el código de Hammurabi y que en las legislaciones griegas y en el proceso penal romano, se sanciona el emitir una información falsa, máxima como se está averiguando la posible comisión del hecho delictivo. Entonces en Roma se generó una práctica que era meter las manos en un cadalso con agua hirviendo, para que las personas curasen que iban a decir la verdad y nada más que la verdad. Pero había quienes aguantaban el calorcito. Entonces conforme esto iba sucediendo, quienes iban a dar testimonio, se untaban las manos con grasa de cerdo o grasa de algún animal, para protegerse y poder resistir la elevada temperatura. Y al descubrirse este truco, pues se ordenó que a estos cadarzos se les pusieran piedras al rojo vivo. Y ya no solamente era meter las manos, era meterlas prácticamente hasta los codos, para tener la certeza de que la persona iba a decir la verdad. Esa práctica, estimadas, estimados, es lo que ha trascendido hasta nuestros tiempos con la pregunta, ¿Meterías las manos al fuego por alguien? De ahí viene, de esta práctica romana procesal, ubicada fundamentalmente en los tiempos de la república. Bueno, pues les platiqué también sobre los diferentes algunos emperadores, no hay el espacio para poder platicar de ellos aquí, les platicaré algunas cosas interesantes de algunos. Pero antes de Constantino, antes de llegar con Constantino, que ayer hicimos ya en la parte final unas pinceladas sobre su desempeño, es conveniente platicarles que hubo un jurista, unos 180 años antes de que Constantino fuera emperador, hubo un jurista que se le conoce mucho en el ámbito legal, cuyo nombre fue Ulpiano, Ulpiano. Y se le conoce mucho porque estableció el concepto de justicia. Qué difícil palabra, qué difícil concepto, porque Ulpiano definió la justicia como la constante y permanente voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. La constante y permanente voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y siempre a mis alumnos, les pregunto esto, qué es lo que a cada quien le corresponde. Porque la frase puede ser muy agradable. Justicia es la constante y permanente voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿de acuerdo con quién? ¿Con qué criterio? ¿Con lo que dice la ley? No. No, 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 no. Aquí hay algo de trasfondo, porque esta construcción gramatical nos lleva a que quien determina lo que a cada quien le corresponde es nada más y nada menos, no el pretor, no el cónsul, sino el César, que es quien tiene la última palabra para decir si le corresponde o si no le corresponde. ¿De dónde creen que sacó esta manita? Manita arriba, Facebook. De los Césares. Ah, porque también hay que decirles que en los idus de marzo, que se acaban de ir, por fortuna, cuando matan a Julio César, ah, que historia la de Julio César, eh, que tradiciones también terribles, cuando matan a Julio César, ah, por cierto, hablando de oratoria, hablando de oratoria, el manejo de la retórica es extraordinario en su funeral, es extraordinario, eso no se lo pierdan, voy a procurar pasarles un texto sobre el funeral de Julio César, de cómo se hace el manejo, la persuasión, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los griegos, los sofistas y todo ello? Bueno, no, en el funeral de Julio César se da una clase, una clase de persuasión, de hecho hay una película, eh, con este gran actor, el que hace el padrino, Marlon Brando, Marlon Brando, sí, Marlon Brando, que se llama Julio César, la película, eh, traten de, de, de buscarla, está perfectamente interpretado el papel ahí, eh, es genial, y ahí viene la, la, la reproducción de, de los discursos, es muy bueno, sobre eso, si ustedes, eh, nos acompañan en el litigio, en el foro, eh, va a servir mucho, eh, porque van a darse cuenta de, son habilidades, esas habilidades, eh, señoras y señores míos, esas habilidades subsisten hoy en día y son muy, son muy, muy importantes, quiero aclarar, quiero aclarar algo, eh, y me estoy adelantando muchísimo, sí, pero en un juicio oral, o en una audiencia, hoy, la oratoria sirve para articular y expresar adecuadamente los argumentos, los argumentos son una construcción de la lógica, ok, pero la oratoria sirve para una correcta transmisión de ellos, no es para persuadir a un jurado que aún no lo tenemos, es para convencer la fortaleza del argumento, entonces vean, vean esa parte de la, bueno, vean toda la película, es, es muy buena, Julio César, Marlon Brando, Marlon Brando, porque luego hay otra que hicieron como 30 años después que, o sea, la interpretación es, es terrible, pero entonces Ulpiano, eh, volviendo al tema, como purista, que hizo esta, eh, definición de justicia, es darle a cada quien lo que le corresponde y lo que le corresponde son los Césares, el César es el que manda, el César está, ah, bueno, cuando muere Julio César, la orden es que los siguientes emperadores tienen que llevar, aparte de su nombre, el del César, y ahí tenemos a los Césares, verdad, y por eso en Rusia, como se llama el emperador ruso, Sar, porque es César en ruso, y este loco diabólico que llevó al mundo a las, como les gustaba que le dijeran, Kaiser, verdad, porque Kaiser es César en alemán, y bueno, los Césares es una historia que, bueno, en algún momento dado podremos compartir más, eh, más datos sobre el imperio romano, porque es una historia en la política, es extraordinario, extraordinario la historia de los Césares. Hay una frase que me gusta un poco más para motivar el debate, de la definición de justicia, esta definición la hizo un filósofo griego de nombre Trasímaco, Trasímaco dijo que justicia es lo que place al poderoso. ¿Qué tal, eh? Justicia es lo que place al poderoso. ¿Cuál será la definición más vigente en nuestros tiempos? ¿La del piano o la de Trasímaco? Bueno, vamos a volver al aspecto de Constantino. Mayra, ¿cómo estamos? Heriberto, ¿qué tal? Abogado Valencia, saludos. Edgar, Romero, saludos a don Miguel, hola. Me quedo Roberto, señoría. Vamos a regresar con lo que platicábamos de Constantino. Constantino fue quien estuvo buscando hacer un acuerdo, hacer un pacto para que una religión le permitiera mantener unida, o unido mejor dicho, a todo el amplísimo imperio romano que abarcaba desde lo que conocemos como Portugal hasta lo que conocemos hoy como Turquía, parte de lo que había sido el Imperio Sasánida, el Imperio Persa, por ejemplo, o sea, la extensión territorial era muy grande y no confiaba Constantino solamente en la ley. Si bien es cierto, ya se habían realizado algunas, ya existía, por ejemplo, en el caso del piano, cuando él era jurista, el emperador le encargó hacer varias cosas y se hizo un digesto que los romanistas lo conocen perfectamente, es un compendio de legislaciones, el corpus iuris civilis es de esa época, pero Constantino, 200 años después más o menos, no le confiaba nada más a la ley, el ejercicio del control de la población. Entonces, por eso es que preguntaba con quién nos aliamos y le llevaron varias propuestas. Cuando les platiqué de Maní, que es persa, y que él decía, no, 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 porque nos vamos a hacer persas, el maniqueísmo era una extensión del zoroastraísmo, y el zoroastraísmo es la religión persa, que habla del bien y del mal, que habla de dos deidades. Y quiero que lo tengan ahí anotado, mentalmente, porque en esta y en las siguientes sesiones voy a pedirles que recordemos esto, que tiene una gran, gran influencia en todo lo que va a suceder posteriormente. Cuando Constantino llega al acuerdo con el cristianismo para que esta sea la religión oficial del imperio romano, pues solamente el cristianismo va a tener una posición predominante, una posición fuertísima. ¿Por qué? Porque va del lado del poder político. Entonces, una de las cosas que impone Constantino es de que no se genere pensamientos subversivos, reaccionarios, que pongan al imperio romano en una situación contradictoria. Es decir, la religión tiene que ser de tal manera transmitida que se cree la concepción de un dios, de un cielo, unas nubes, de un inframundo, pero que nada vaya en contra del César. El César tiene que ser intocable. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así fueron pasando los años, para ubicarlos estamos en los años 400 después de Cristo y ha habido una sucesión de emperadores, aunque ahora ya tenemos el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Tenemos dos emperadores que se van sucediendo y muchas sucesiones de los emperadores se dieron por el asesinato de los emperadores y los asesinatos los cometían sus personas más cercanas, sus hijos, sus esposas, su guardia pretorial. Bueno, es una orquesta o un festival teñido de sangre, la historia de los emperadores romanos. La extensión del terreno, la división del poder en dos imperios y la ausencia de una comunicación eficaz entre ambos va a ser vulnerable al Imperio Romano y lo va a ser vulnerable porque muchas de las regiones que están bajo su control empiezan a rebelarse, empiezan a buscar su independencia del poder romano. ¿Quiénes van a ser los...? ¿Quién va a ser el pueblo que más va a ofrecer resistencia al Imperio Romano? Los galos, aquellos que derrotó Julio César. Los galos no van a estar tan a gusto con esta situación. El pueblo de los germánicos, pero va a aparecer en el horizonte el azote del Imperio Romano. Cuando se decía que Dios había hecho una alianza con Roma, según los cristianos, pues les apareció nada mal y nada menos que el azote de Dios, porque así le pusieron a Atila, un rey uno, con H, de origen asiático, que puso contra las cuerdas al Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Atila fue uno de los factores determinantes para que cayera el Imperio Romano, porque Atila se dedicaba a conquistar, conquistó a los romanos, saqueó ciudades, hizo huir al emperador. Atila fue el azote de Roma y Roma termina sucumbiendo, cae el Imperio de Occidente. Esto se considera que ocurre aproximadamente por el año 470 después de Cristo. Cuando cae el Imperio Romano, y pues ya todo es botín de guerra para los bárbaros, los unos, los galos, los germánicos, ya no hay una unidad política, ya no hay una unidad militar, ya no hay nada, nada. Entonces el Imperio Romano deja de existir y por lo tanto comienzan las divisiones, los personajes que se autonomenan reyes y entonces empieza la barbarie. Esta etapa es la etapa más interesante y apasionante de la historia del devenir humano. es la Edad Media, que se divide en dos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es cuando empieza, la Baja Edad Media es cuando ya va para el declive. Pero, ¿quién se queda a cargo de la dominación espiritual, de la devoción y de la fe? Quien se queda a cargo, porque eso no se pierde, es la religión cristiana. La religión cristiana se va a mantener. Cuando se hace la alianza con el Imperio Romano, con Constantino, la estructura jerárquica de la iglesia cristiana va a asimilarse al Imperio Romano. Claro, era obvio que el papado quiera ser como es el emperador y que tenga la misma estructura orgánica que tuvieron los romanos y de hecho crean el derecho canónico, sus propias reglas, sus normas, su forma de sucesión. Y hay clanes familiares dentro de las altas élites de la iglesia cristiana. Y los papas se van sucediendo. Y cada papa también tiene su corazoncito, tiene su afiliación política, su partido de fútbol, su equipo de fútbol, perdón, perferido. O sea, todo va al igual que como sucedió con el Imperio Romano. La Edad Media también va a motivar que haya un grave problema de la actividad productiva de la Europa en aquel tiempo. Pues porque se interrumpen los comercios, se interrumpen las relaciones que tenía el Imperio Romano. Ahora todos son saqueos, hay guerras, hay rebeliones, no hay acuerdos. Falta poner control en una Europa desbordada. Y para la fortuna de Europa, un rey franco, Carlo Magno, es el que dice, bueno, yo voy a poner orden en Europa. Nada más te digo a ti, iglesia, ayúdame, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a reconstruir lo que era el Imperio Romano, porque así como esto es un desorden y vas a terminar acabada tú, y voy a acabar acabado yo, con mi dinerito, mis tierritas, mis ejércitos, y entonces si no nos ponemos de acuerdo, esto va a ser un desorden. Y bueno, llegan a un acuerdo, ahora la iglesia, con este rey franco, para crear lo que se va a llamar el Imperio Sacro Romano Germánico. Carlo Magno es el que se encarga de esta alianza y de llevar a cabo, pues, poner orden, ir conquistando nuevamente Europa. Interesante, ¿no? Reconquistar Europa después de que se desconquistó por la caída del Imperio Romano. Y aquí es donde va a surgir un sistema, no sé si llamarle económico, más bien un sistema político de control, que se llama el sistema feudal. El sistema feudal, ¿cómo se origina? Bueno, pues porque Carlo Magno, lugares que va conquistando, lugar donde deja a uno de sus encargados, se lo encarga de la plaza, y también deja a un padrecito que lo va acompañando para que al mismo tiempo en que se hace el feudo, se hace la fe, se hace la iglesia, y reforzar todo eso. Va junto con pegado. El feudal es el que va a terminar siendo después nombrado duque, visconde, conde, y ahí vienen todas las genealogías aristocráticas de Europa, precisamente por la cuestión feudal. Y el señor feudal, pues es el dueño de vidas y haciendas. Donde lo dejó Carlo Magno, ahí esa persona es dueño de todo. ¿Por qué? Pues porque así lo dijo Carlo Magno. Y la persona que queda a cargo, pues tiene su propio ejército, sus personas ahí armadas que lo cuidan, y ya todo dijo, de aquí hasta donde ves tus ojos, todo eso es tuyo. Entonces, ahí empieza esta situación de la tierra en la que el señor feudal se hace de siervos, le dice, a ver, te voy a dar un cachito de tierra, y realmente en las ceremonias que son interesantísimas, el siervo se inca y el señor feudal le da un puño de tierra, así como dijera Antonio Aguilar, no, un puño de tierra, así, les da un puño de tierra en la mano y dice, ahí está tu tierra. Obviamente ya estaba determinada cuál iba a ser su ranchito, y de esta manera tiene sus siervos, tiene derechos terribles sobre las personas. O sea, el derecho de pernada, por ejemplo, ahí busquen un lindo. Hay un libro que se llama La Catedral Frente al Mar, de un abogado catalán, extraordinario escritor. Léanla, La Catedral Frente al Mar, describe la sociedad feudal de forma descarnada, descarnada. Entonces, el sistema feudal, pues se va a prolongar, más bien a propalar por toda Europa, en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero va a existir un inconveniente para que se dé esta reconquista de Europa. ¿Qué inconveniente se va a presentar? El inconveniente es que cuando cae el Imperio Romano 470 y la Iglesia Cristiana dice, bueno, pues yo me quedo a cargo del changarro, y van pasando dos siglos, o no, ¿qué cuándo siglos? Un siglo apenas pasó, un siglo, cuando Zofas resulta ser que en una región de Asia aparece una persona que dice, Maní no es el sello de los profetas, el del maniqueísmo. No, 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 no. El verdadero profeta soy yo. Se trata de Mahoma. Y entonces Mahoma, quien dicta el Corán, según las tradiciones, genera una nueva religión, el Islam. Y entonces parte del Islam obliga a la Yihad, a la guerra santa, a conquistar la tierra y liberarla de los infieles. Entonces, pues el mundo árabe se unifica por Mahoma y a Iván sobre la guerra de toda Europa. Entonces, esta situación va a alarmar a la Iglesia Cristiana, a Carlo Magno, y tienen que combatir, pues contra toda esta invasión musulmana. Logran expulsarlos casi de toda Europa, pero menos de España. España queda completamente bajo el control musulmán. De hecho, a España se le denominó con esta frase, al-Andaluz, que hay una gran discusión sobre el origen de la palabra, si se refiere a la tierra prometida, o si tuviera otra connotación diferente. Pero fíjense lo interesante de esto. Gracias a esa invasión musulmana de España que se dio en el año 792 d.C., es que usted y yo podemos utilizar un sinfín de palabras árabes hasta el día de hoy. ¿Palabras árabes usamos? Claro, le voy a decir unas cuantas. ¿Con qué se tiene que acompañar el tequila? O mejor dicho, para empezar, ¿de dónde sale el tequila? Del agave, primera palabra. ¿Con qué lo acompañamos? Con un limón, segunda palabra. ¿Con qué acompañan algunas personas el mezcal? Naranja, tercer palabra. ¿Cuándo se va usted a dormir, en qué se recuesta? En la almohada. Y ahí podemos encontrar una gran cantidad de palabras de origen árabe. Barrio. ¿Ha escuchado eso de que mi barrio me respalda? Ah, bueno. Bueno, nada más barrio, barrio es árabe. Ya lo de barrio me respalda, ya es otra construcción gramatical. Pero también tenemos otras palabras como hasta, ojalá, ojalá. Y tenemos también una palabra que se usa muchísimo en España. Bueno, son dos. Una es ala, ala Madrid, por ejemplo. Y la otra es ole, ole torero. Bueno, ambas tienen relación con la proyección de la deidad musulmana, que es ala, así como lojalá. Y bueno, podemos encontrar una gran cantidad de palabras, guitarra, alcohol, algodón, aldaba, etc. Esta expansión musulmana se da también en los mismos tiempos en que los vikingos comienzan a llegar a Inglaterra. Si vieron la serie vikingos, pues ahí se van a acordar y se van a ubicar en el contexto histórico en el que estamos. Bueno, esta expansión musulmana nos va a permitir conocer una de las grandes obras literarias. Ah, perdón, se me olvidó decirles que a quienes les interese mucho la historia del proceso penal, les recomiendo mucho este libro. Ahí está el comercial, el libro, que les recomiendo a las personas que estén interesadas en estos apasionantes temas. Tony Hernández, saludos de la prepa 5. Es la única, la única, la única, la única en la prepa 5. Los demás son intentos. Saludos Tony, Maggie. Mike Alibaj, saludos Karenina, gracias Mariana. Bueno, de esta época hay un libro que tiene que ver mucho con lo que hemos platicado de los instintos. Los instintos, ¿los recuerdan? El comer, la gula, la pereza, la avaricia, la locuria. ¿Recuerdan eso? Bueno, ahora nos llega un libro desde Asia. Precisamente en estas épocas, año 800 y tantos después de Cristo. Les voy a contar rápidamente de qué va este libro. Pero nada más un poquito, porque ustedes tienen que leer el resto. Se los voy a platicar así para que se interesen. ¿Ok? Bueno. Hay dos reinos, así como era el Imperio Romano, había dos reinos en una parte lejana de Arabia. Y un rey, bueno los dos eran hermanos, eran hermanos los reyes. Pero eran reinados así, distantes, 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 distantes. Entonces, uno de los hermanos estaba triste porque no había visto a su otro hermano desde hace muchos años. Entonces, le escribe una carta y le dice, hermanito, hermanito, quiero verte. Y le manda la carta. El hermano recibe la misiva y le dice, claro, claro que sí, claro que yo también te quiero ver. Es más, voy para allá, te caigo allá en tu reino. Este, te mando de regreso la carta, acepto y te voy a ver. Entonces, cuando le recibe la respuesta al hermano, no, bueno, eso se pone contentote, a ver, a preparar todo, no, hombre, que un pachangón, trae a los ángeles azules y vamos a ver un banquetote, carnitas, todo. O sea, empiezan a preparar toda la pistota. Entonces, el hermano invitado le dice a su esposa, le dice, me voy. Y sobrete regreso. Entonces, voy a ver a mi hermano, y tú aquí echarle ojo al castillo y a todo lo demás, ¿de acuerdo? Sí, ok, está bien. Entonces, agarra un cofrecito, un cofre, un cofre, y pone ahí joyas. Dice, esto se las voy a llevar a mi hermano, de regalo. Y ahí las pone su grupo, ya se duermo, al día siguiente se despierta emocionado, como cuando uno va a salir, se despierta antes, ¿no? Siempre, ay, ya, 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 vamos a llegar, ya se metió a echarse su bañito, toda la cosa, su desayuno, y sale con todo su séquito, pero séquito de a de veras, ¿verdad? Llevaba elefantes, llevaba camellos, llevaba esclavos, una procesión. Entonces, ya, empiezan, sale, y llegan a la primer caseta y dice, el cofre, el cofrecito, el cofrecito, y se regresan. No, no, vámonos de volada. Vamos a regresar, ¿no? Entonces, se regresan por el segundo piso al periférico para llegar más rápido. Y cuando entra a su recámara, oh, sorpresa, exactamente lo que están ustedes pensando. Pues, imagínense, ¿no? Entonces, pues le cayó en la maroma a la doña, y pues sacó su daga y se escabechó a los dos. Y un poco a uno de los escabecha, ¿no? Y agarre y se lleva su cofrecito, y ahí va el camino, no todo triste, ¿no? No, ¿cómo es posible que me hayan puesto el cuerno ahí? Y yo con un esclavo, entonces, pues ahí, pues va con la pena, ¿no? Y pues llega la fiesta, y el otro hermano feliz, recibe, Bien, mierda, qué bueno que llegaste, mira, este, te tengo un trago, mira, bienvenido. No, no, ahorita no sé, ¿qué tienes? No, estoy cansado. Se debe de haber sido el viaje. Si no le quiere decir, imagínense la pena, ¿no? Decirles que, fíjate que me comieron el mandado. Entonces, dice, bueno, entonces descansa, ese, mira, no hay problema, descansa, y mañana hacemos la pachata, no importa, recalentadito y todo así, y dice, mañana, mañana vemos. Y se va a su cuarto. Y el hermano que lo estaba esperando con tanta livez, ¿qué habrá pasado? Se va, pues ya veremos. Dice, ah, ya sé con qué lo voy a animar. Mañana lo voy a invitar de que nos vayamos de cacería. Ay, con eso se va a alegrar. Dicho y hecho. En la mañana va a tocarle, y le dice, oye, hermano, vámonos de cacería, ven, te invito, para que cambie tu humor, para que te pongas contento. No, pues el hermano todavía se sigue acordando. No, no, no. Dice, mira, te traje este cobrecito para ti. Ah, qué padre. No, no, ve tú. Todavía no me siento repuesto. Pero vete tú. Ya tienes todo listo, tienes a los cazadores, tienes, ve, ve, ve. Y ya en la tarde que les platicamos. Ok. Bueno, eso está bien. Entonces el hermano, como tenía todo listo para la cacería, pues se va, ¿no? A cazar. Apenas va saliendo el hermano, apenas se va saliendo el hermano, con todo su séquito a la cacería, cuando se empiezan a escuchar tambores, entonces el hermano que se quedó, el hermano triste, el hermano cornudo, pues, este, dice, a caray esos tambores, ¿de qué son? ¿Va a ver baile o qué? Y los escucha más fuerte. Entonces, se asoma a su ventana, hacia el patio del palacio, y ve, que van llevando a la reina, a la, que sería su cuñada, ¿no? Sí, a la esposa de su hermano, su cuñada, ahí la van llevando así, este, unos esclavos cargándola en su, esta cosa, la carga, ¿no? Y hay muchas odaliscas, y otros, este, esclavos tocando, y la ponen en medio, y entonces ya cuando la ponen en medio, ella aplaude, y entonces empieza la gente a bailar, está bailando y todo, eso es un pachangón ahí, y dice, ah, mira cómo se divierten aquí, y les llevan ahí su vino, sus canapés y todo, y de repente la, la cuñada, voy a aplaudir, señala a uno de los esclavos, que va bailando, y están nuevamente para acá, y, órale, entonces el, el cuñado se queda así, como que acá, y aquí también, y se dice, pero entonces, o sea, eso no es malo, o sea, no tengo que tener, vergüenza, de que, me hayan puesto los cuernos, ya vi que aquí también, entonces es normal, pues haber sabido, pues no nos hubiera matado, pero bueno, pues ya, entonces, se pone contento, se emociona, dice que bueno, mi, hombría no está puesta en duda, regresa el hermano de cacería, y lo encuentra ya cambiado, saludo feliz, oye, a ver qué pasó, vamos a echaros un trago, y dice, ¿qué te pasó hermano? no, no estoy feliz, dice, no, a ver, aquí hay algo raro, ayer llegaste, con una cara, de funeral, y ahorita estás contentísimo, sí, sí, vete, vamos a ver, además vamos a ver un partido, ahorita de fútbol, ponle ahí en el, en el Fox Sports, a ver, antes de ver el partido, dime, qué es lo que te pasó, le dice, bueno, te lo voy a contar, y le cuenta toda la historia, no, pues fíjate que se me olvidó tu cofre, regresé, y la caché, y me lo escabeché, y, pero ya en la mañana, hoy, pues ya vi que aquí eso es un normal, y el hermano, a cara, como que eso es normal, sí, 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 pues cuando usted fuiste, se empezó la cochanga allá abajo, y vi a tu mujer, que, a mi mujer, sí, a tu muchacho y tu mujer, pues es la que es así, así, sí, sí, mi mujer hizo eso, sí, eso hizo, mujer, y el otro, pues imagínese, ¿no? dice, sí, es más, dice, mira, si no me crees, vuelve a decir, que mañana nos vamos, de cacería, ahora sí, te quedas en mi recámara, y lo vemos, y el otro, pues esta vez, claro que se a ver, organizen para una cacería mañana, y le dice el hermano invitado, solo le vamos a comernos, y se me acaba de ir el hambre, y se me acaba de ir el hambre, mañana vemos, total, al día siguiente, hacen la finta de que se van de cacería, o sea, se sale todo el séquito, pero se quedan escondidos en la recámara, del hermano huésped, dicho, y hecho, apenas vieron que se habían salido, y empiezan los tambores, y todo lo que había pasado, el día anterior, vuelve a pasar, en frente de los ojos, del rey cornudo, uy, cuando vio que estaban haciendo, lo que estaban haciendo, bajó corriendo con su espada, con cimitarra, y prum, se escabechó a los dos, entonces, el hermano huésped, dijo, pues creo que, la regué, hermano, me dio mucho gusto verte, pero pues ahí nos vemos, o sea, que de la fiesta que iban a tener, los dos quedaron viudos y cornudos, ¿de acuerdo? Pero entonces, ya el rey que se queda en su reino, pues está todo triste, con la lagrimota acá, porque dice, si me vuelvo a casar, pues van a volver a poner el cuerno, ah, ya sé qué voy a hacer, cada que me case, después, de consumar la luna de miel, mataré a mi esposa, y así, no tendré temor, de que me se infiel, dicho y hecho, manos a la obra, y se acabó, a todas las mujeres, sabidas y por haber de la región, es porque solamente duraba una noche, la noche nupcial, y después de eso, les daba crán, entonces, al acabarse a las mujeres de la región, le dice a su asesor de confianza, le dice a su consejero, necesito, que me consigas una mujer, para casarme mañana, porque ya no hay, y si no me consigues una mujer, te voy a matar a ti, entonces el consejero, llega a su casa, llore y llore, y sus dos hijas lo ven, y dicen, papá, ¿por qué lloras? Por esto, y la más grande, le dice, papá, no te preocupes, lleva a Damiante el rey, y dice, pero cómo te voy a llevar, te van a matar, tú no te preocupes, llévame con tu rey, con una condición, mi hermana me tiene que acompañar, pero, si yo me encargo, tú no te preocupes, y al día siguiente, pues llega el consejero, con su hermosa hija mayor, y la hija pequeña, y le dice, señor rey, te entrego a mi hija, el hombre, el rey dice, caray, que leal eres, hombre, que eres un ejemplo aquí, para toda la corte, te voy a subir el sueldo, a ti no te voy a quitar el aguinaldo, a ti si te lo voy a dar, y dice, no, no, contigo, va, y además tu hija es hermosísima, preparen la pachanga, vamos a casarnos y todo, pero si saben lo que le voy a hacer, cuando, después de aquello, ¿verdad? Sí, 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 adelante, entonces, pues ya se hace la pachanga y todo, ya cuando ya está, ya va a ser la noche, le dice, a ver, vente para acá, vámonos para el cuarto, se la lleva, y ya cuando se empieza a poner su bata de cera, así estilo, Mauricio Garcés, el sultán este, el rey, aquella le dice, señor mío, sé lo que me va a suceder, pero te pido un favor, permíteme despedirme de mi hermana menor, pues será la última vez que la vea, le rey, ah, claro, pues sí, a ver, llámenle, llámenle a la hermana menor, pues entra la hermana menor llorando, y la abraza, así haciendo todo, 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 todo el número, y le dice, hermana, antes, antes, de que mueras, podrías contarme, uno de tus hermosos cuentos, y ella le dice, pues sí te lo cuento, pero siempre y cuando aquí mi señor me lo permita, y el rey le dice, ¿a poco tú cuentas cuentos? y dice, claro, a ver, era hace una vez, le dice, una playa, aquí en Arabia, que fue empujada, la playa, por las olas del mar, y un mendigo que iba caminando por ahí, sufriendo su desgracia, de repente, le llega a los pies, una lámpara, mojada, y es con su pobre ropa, la limpio, al frotarla, pum, apareció un genio, y le dijo, te concedo, tres deseos, y le dijo, eres tan poderoso, como para darme tres deseos, y le dijo, claro, y segundo, mi primer deseo es este, ya él empieza a apuntar, no hay,